Hola, hola, hola gente, acá en la descripción les dejo en el primer link un generador de premios de Fortnite, diamantes de Free Fire y demás cosas para que puedan... Voy a hacerle esta, eh, chiqui le pega, eh, el gancho, el gancho Yo sigo, o sea, a Machi creo que sí la sigo en Instagram Y a Antronix también Bueno, espero que todavía anden, según yo sí todavía andan, ¿no? Machi, me quedé con ganas de conocerte Hace poco conocí a Antronix en un bar Acá de CDMX iba con más chavos y chavas de Free Fire, un saludo Ay, 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 vamos a ver, vamos así, la bomba, ¿no? Terminan por culpa de Whatever, a ver, vamos a probar esta, a ver, 200 estrellas, ¿va? En la ruina, creo Ahí está, ahí está, ahí está, lo tienen que leer Muchas gracias, Gabriel, mi son de H&M, me quedé con ganas de conocerte, hace poco conocí a... Súper Saludos, José Tomás ¡Ay! ¡Ya gancho, ya gancho! ¡Ahí está! ¡Ya gancho, ya gancho! Pensando, sí le cambié la carita, mira, 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 sí le cambié la carita Sí le dio algo, ¿eh? Sí le dio algo Finge que le valió, sí, 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 sí Y ahorita le va a caer a la Antronix, ¿verdad? O sea, es un cordial A ver, ¿qué le digo, qué le digo, qué le digo, qué le digo, a ver Estaba Jair con otra chava, no recuerdo su nombre Y Antronix, creo era su prima, o no sé Que se estaban abrazando, pero todo relax Un saludo, Machi ¡Ay, hijo de su pichu madre! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí está, y aparte la agarré en avión, ¿eh? Mira, mira, quién le está leyendo Gracias, Omar ¡Cierto, Machi! ¡No es cierto! ¡Ay, la güey! ¡Hasta era! ¡No es cierto, Machi! ¡No es cierto, Machi! ¡No, hija, no es cierto! ¡Salud! ¡Ay, la nueva tabla se ven en el tío! ¡Ya veo la mochila! ¡Machi! ¡Saluda a Fernando! ¡Ay, güey! ¡Atenta! Güey, no, si se enganchó, cabrón Lo va a decir, Machi ¡Saluda a Fernando Streamer! ¡Es broma! ¡Atentamente al de los contratos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, está feo, güey! ¡Ya, en una de estas acabo stream y le cae la voladora al Antronix! ¡Vamos a...! ¡Vamos a darle 300, ¿no? ¡300, 300! ¡Gracias, Omar, para las estrellitas! Ya, no entendí A veces pienso que me quieren alborear todo el día ¡Machi! ¡Saludos, soy Whatever, es broma! ¿Quién? ¡Whatever tu morro! El, el de YouTube No, no sé ¿Quién? No, no, no sé quién sea ¡Whatever tu morro, mira, mi canal! ¡No te había visto! ¡Juega más, llora menos! ¡Juega más, juega menos! ¡No, llora menos, juega más! ¡Juega más, juega menos! ¡Juega más, juega menos!